Ya estamos, Papazul. Excelente, amigo Rodrigo. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, empezando bien. Con lluvia, no sé si la escuches, pero... ¿Hay lluvia allá en tu zona? Sí, está, está... ¿No está lloviendo ahí donde estás? No, aquí no, todavía no. Aquí está cabrón, o sea. Probablemente en un rato. Se cayó el cielo así, cabrón, y ya ves que en este micrófono... Sí, en la tarde, en la tarde granizó 10 minutos, ¿no? Y después me quitó... Nada, güey, así, sin nada. Sí, el sol otra vez, así, bien cabrón. Como buenos señores, estamos hablando del clima. Sí, es un gusto estar con ustedes, hablando de departamento de departamento. Exactamente. Como buenos días. En la emisión 23 de departamentos. 23. 23, hablando de la lluvia, porque somos unos señores. Así es, vean nuestras canas, nuestra calvicie. Pero felices, ¿no? Señores felices. Súper contentos, muy contentos, por llegar a estos 67 años. Ja, ja, ja. Ah, ya, pura mamada. Más o menos, ¿eh? Pero, bueno, emisión 23 de departamentos. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live, en facebook.com, diagonal gástrico. Ahí, como lo pueden ver en pantalla, con la pleca. Y también pueden comunicarse con nosotros, además, en el mensajero que está ahí. Pueden hacerlo vía Twitter, en arroba elgástrico. Y con Juan Cristian directamente, si lo quieren molestar, quieren preguntar algo. Por favor. Ahí está el fondo de pantalla, Juan Cristian, en alfarodelaluz, arroba alfarodelaluz, en todas sus redes sociales. Ahí lo pueden ver, lo pueden seguir. Y, pues, estoy yo mero también. En arroba rogalanerre en Twitter. ¡Perfecto! Tengo aquí una invitada. Excelente. No me quiso abandonar. ¿Tu gatita? Ahorita la veas, sí. Si se oye por ahí un... ¿Un ronroneo? Un ronroneo es... No es tu estómago, no son gases, es tu gatita. No es mi estómago. Pero, sí, estamos listos. Hubo muchas cosas en pantalla. Nos arrancamos con Baby Driver, ¿no? Pues sí, vamos. Hay que empezarle con Baby Driver, papá Tzuli. Vamos a empezar con... Porque la viste y tenías mucho... Yo me acuerdo que tenías mucha tristeza. Había mucho hype. No has podido ver. Sí, estaba... Más que triste, estaba molesto. Porque Cinemex me engañó. Pero... Pero, pues, ya la pude ver. Y... Híjole. Está muy buena. Pero creo que no... No, no, este... No trae el estándar que esperaba. Que me hubiera gustado. O sea, lo que me imaginaba, ¿no? Pues me la... O sea, tanta... Tanta publicidad... Digamos que tanta publicidad engañosa hizo que me dieran muchas ganas de verla. Está buena, insisto. Pero no es la... O sea, no va a cambiar la historia del cine. No va a ser un referente. Es una buena película, nada más. Pero, o sea, como que supongo que va a ser lo más destacado de este año, definitivamente. Pero no creo que en 10 años sea una película que digan... Ah, sí es la mejor película de este director. O, ah, sí es la mejor película de este actor. ¿Sabes? Aquí en México se la recordarán por Isa González. Probablemente. ¿Y eso quién sabe, güey? ¿Tú cómo la viste? ¿La viste actuar? Su actuación de... Pues bien. O sea, a secas. Un papel que pudo haber hecho cualquier otra chica con ese estilo. Que, pues, Hollywood está atascado de mujeres con ese perfil. Este... Pero, pues, ella aparentemente lo hizo mejor que las demás. Y por eso fue que ganó este papel. No lo hace mal. O sea, en general el cast no lo hace mal. Pero, pues, sí se siente un poco desperdiciado Jamie Foxx. Se siente muy desperdiciado Kevin Spacey. El chavito que sale de Baby. Que por eso se llama la película Baby Driver. Lo hace muy bien. La verdad es que me parece que... Sabe recibir muy bien direcciones. Y, pues, puedo hacer películas de casi cualquier género. ¿Quién más? Don Draper. Siempre se me olvidaba del nombre de este actor. No te digo quién es, pero... Algo Ham se llama, ¿no? Bueno, pero... John Ham. John Ham. Él lo hace bien también. Sí se la compré. ¿Sí? A su papel de malo. Pues, sí, tiene la actitud. Aparte, si la compras de un señor cool cincuentón, ¿no? O sea, que es sacar maleante. Está bien. Pero, pues, no creo que vaya a ser así. O sea, vuelvo a lo mismo. No va a ser un referente, ¿no? No va a ser como... No, no está en la misma línea. Pero, o sea, creo que, por ejemplo, Dunkirk es una película que la gente va a seguir hablando de ella. Y esta de Baby Driver, pues, creo que no. Creo que más bien va a estar como dentro de las... No sé cuántas películas llega a ser Edgar Wright, que es el director. Pero seguramente estará en su top 10. No creo que vaya a estar en su top 5, porque creo que va a poder hacer mejores películas que esta, ¿no? O sea, recordemos que él hizo la de el despertar... Bueno, Shaun of the Dead. Shaun of the Dead. La de Hot Fuzz. Scott Pilgrim. Bueno, The World's End, que tampoco se me hace de sus mejores películas. Que también es un poco diferente a lo que hacía, ¿no? Estéticamente sigue respetando... Shaun of the Dead y Scott Pilgrim son muy distintos a lo que parece ser... Ya tiene... Él ya tiene un estilo de contar historias. Definitivamente. Eso sí es muy claro. Que él ya tiene... O sea, ya sabes que... Ves una película de Edgar Wright y sabes que es de este cuate, ¿no? O sea, ahí... O sea, no quiero espolear nada porque tampoco recuerdo mucho en el tráiler si aparece o no aparece. Pero hay detallitos que... De repente en películas como Scott Pilgrim los llegas a ver que se repiten en esta película, ¿no? Estamos viendo ahorita en la pantalla el intro de seis minutos. Están en... Parece que entrando en un banco o algo así. Sí, te la... O sea, te la venden muy bien. La verdad es que ese intro... Pues digo, Isa González no se ve increíble. Desde ahí. Este... O sea, me refiero al papel, ¿no? No se ve que esté así como... sobresaliendo muchísimo. Pero... Tiene mucha onda. La verdad es que sí tiene muchísima onda. Sí viste que las ventas del iPod Classic subieron así como el 300% usados, obviamente, porque está descontrolado. Claro, porque pues ya no existe. Pero... Que subieron muchísimo por este güey. No lo dudo. O sea, sí está bueno el soundtrack, sí está buena... O sea, usando el accesorio. Le ayuda a actuar. Es parte del personaje. O sea, como que se siente que realmente... O sea, en un desmadre, yo creo que echando un toque o algo por el estilo, este vato, el director, pues fue como... Siempre traigo mis audífonos puestos. ¿Qué pasaría si... Y pum, ¿no? Sale esta historia. Siento que va por ahí esta cuestión de Baby Driver, ¿no? No sé qué opina la gente. A mí me parece que sí es una buena película, pero no me parece que sea de las mejores películas de este director. Y también creo que... No decepciona, pero tampoco es así brutalmente buena, ¿no? Muchas expectativas, ¿no? Es que el inicio es buenísimo. Las persecuciones están muy bien hechas. Pero hay detalles que te hacen preguntarte por qué. O sea, por qué tomar esa decisión, ¿no? Por qué hacer eso. El final parece que va a ser increíble y termina siendo super me. O sea, muy... Muy equis. Muy sin chiste. Muy este... No quiero decir predecible, pero sí demasiado rosa, ¿no? Comparándolo con sus demás películas, pues también tienen finales felices. Pero este en particular, si hubiera hecho un final dramático, hubiera sido fantástico. En el segundo acto, digamos, se cae un poquito. Porque aquí se supone que este vato es un conductor de autos y es muy buen conductor, ¿no? Se supone que desde los 10 años roba automóviles y es un crack y todo este tipo de cosas. Y desde los 10 años maneja, ¿no? Y Kevin Spacey es un cuate que se dedica a juntar maleantes y estos maleantes hacen robos, ¿no? Y este morrillo baby es un chavito que le roba a Kevin Spacey cuando tiene 10 años y pues se vuelve su chofer. Y por qué tiene una deuda con él, ¿no? Oye, el güey este que sale en Punisher y en The Walking Dead... Sale 10 minutos, güey. Güey, se parece a Junior que salía en la familia peluche, güey. Con ese look, güey, se ve de la chingada, güey. No sé, güey. Con ese look de barbita, güey. Pero, pues, el vato... No sale nada. No salva la película, no... Estos primeros 6 minutos prácticamente es todo lo que lo va a saber en la película. Así, spoiler gigantesco, ¿no? Y la onda de esto es que cambia de... El punto aquí va es que cambian de equipo todo el tiempo, menos Baby y este Kevin Spacey, ¿no? Oye, no lo asocias mucho... Bueno, ahorita con lo que me platicas y con lo que yo pude ver en el trailer y lo que ha estado saliendo de reseñas y cosas, yo la asocio mucho con quizá Driver. No. ¿Nada que ver? No, no, no. Los directores son una... Drive es una genialidad, güey. Drive, claro. Drive es una genialidad. Este... Baby Driver es una buena película. De plano. Sí, 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 no. O sea, Drive es... Tiene historia, vamos. A mí me encanta. Y Baby Driver es una historia muy... Pues muy simplista. Muy como... Porque igual lo presentaron en su momento como si fuera un musical de persecuciones de autos, ¿no? No hay baile todo el tiempo, pero sí hay un par de secuencias donde medio baila este chavo, ¿no? Y pues no sé, o sea... Como que no... No me encantó. Ok. Así es. Digamos que eso sería un... ¿Qué? ¿Un siete? ¿Un cinco? Un siete, siete. Siete, ocho. O sea, la puedes ver. No te vas... No la vas a pasar mal. No te la vas a pasar mal. O sea, seguramente hay gente que le va a encantar, no lo dudo. Pero... O sea, el factor coches es un factor o no? Sí. Hay buenas... Hay buenas... En coches encima como en Fast and Furious ya ves que salían... No, no super mamadores No super mamadores y así, pero... O sea, sí se avienta unas piruetas. Las mejores piruetas creo que salen en los primeros seis minutos también, ¿eh? Debo ser sincero. Pero se avienta unas secuencias chingonas. Y... Pues digo, véanla. Véanla, este... Pero sinceramente me parece que no... No cumple las expectativas. O sea, si han visto... O sea, si tienes diecisiete años, quince años, te va a mamar bien, cabrón. Pero si ya... Pues la verdad, o sea, si ya tienes tus veintitantos y ya has visto más películas, pues esta no te va a parecer algo tan fantástico o tan innovador, ¿no? O sea, sí va para otro público, definitivamente. Bueno, eso fue Baby Driver, que es la más reciente... Ay, güey. Edgar Wright. La más reciente de Edgar Wright. Así es. Ha hecho varios trabajos bastante chidos, al menos para lo que a mí me gusta, lo que suelo ver. Scorpion of the Dead, a mí me encantó, ¿no? Y están en ese tono, Sí, tengo ganas de ver Baby Driver a pesar de... Está en ese tono. Al principio sientes que eligió muy bien el casting, pero pues va decayendo, decayendo, decayendo. O sea, para mí... O sea, no hay ninguna actuación así memorable, increíble. Para mí cuando entró Jamie Foxx, se viene un poco abajo la película. Como que no es un papel que le beneficia mucho. Y Kevin Spacey, igual te digo, se me hace muy desperdiciado. Bueno, ahí está Baby Driver. ¿Ustedes la vieron? ¿Quién la vio? ¿Quién tuvo chance de lanzarse al cine este fin de semana? Yo pude ir al cine, pero solamente vi... Don't Care. Don't Care, ¿qué? ¿Qué tal? Y me gustó, no me encantó. Es que me pasó como a ti con Baby Driver, güey. Estuvo tan hypeada, tan llena de expectativas que creo que llegué así como esperando muchísimo. Entré a una sala donde el sonido estaba muy bien, entonces estuvo chido, güey. Porque gran parte de lo que pasa en Don't Care creo que es el sonido. Y es algo de lo que no me molestó, pero me pareció un poco raro, ¿no? Que creo que sin el sonido Don't Care no sería nada, güey. A mí me pareció eso. Me pareció así como que dije, híjole, qué feo que solamente el sonido te haga la película, güey. Que para muchas personas, muchos directores productores y productores, el sonido es el 50% de la película. Lo cual está bien, pero a mí me pareció que esto sin el sonido, si ves, es Don't Care sin sonido, es como lo que hace todo. Vamos, tiene una excelente fotografía. También no me gusta mucho la corrección de color que hacen, que es muy azul, muy azul, muy fría. Está padre, pero no sé si, vamos, es algo personal, no es mi pinche opinión, no es nada absoluto, pero es algo que a mí como que, no sé, el sonido está bien chingón, lo escuchas muy, muy, muy chido, te envuelve, pero no sé, por ejemplo, Drive es totalmente sonora, güey. Y creo que sin el audio, Drive también podría tener una gran historia, güey. No sé si Dunkirk, pero una vez más, es mi pinche opinión, ¿no? Claro. Eso fue lo que vi el fin de semana. Sí. Pues tú dime. Pues no sé, de ahí nada más, me gustó un buen la película, pero algo, algo que sí, o sea, pues son tres historias básicamente, ¿no? Yo creo que ya es tiempo de que podamos espolearla. Dunkirk sí, yo creo que ya estuvo dos semanas, o sea, son tres historias básicamente, ¿no? La de los soldados raso, este, lo de la gente que apoya, o sea, los, este, ¿cuál es la palabra? Los civiles que, que deciden entrar a ayudar en la guerra y el piloto, ¿no? O los pilotos. Son tres historias con tiempo retrasado, ¿no? O sea, una de un día, una de unas horas. O sea, la de los soldados se me hace completamente, pues como que, o sea, no tiene sentido, ¿sabes? Porque si esos patos se hubieran quedado en la isla, muy probablemente los hubieran salvado. Digo, si se hubieran quedado en la playa, ¿no? Sí. Probablemente los hubieran salvado. Pero, pues, o sea, para que pudieras ver todo el drama de cómo se hunde en barco, de cómo están sufriendo y estos problemas de, este, de confrontaciones entre las nacionalidades y toda esta cuestión. Yo creo que vamos por ahí, las nacionalidades, incluso que eran compañeros, ¿no? Entre franceses, ingleses y el holandés que llega después. Lo necesario para que esa historia se moviera, pues era, era poner a estos soldados rasos en esas situaciones, ¿no? Pero siendo bien sinceros, si se quedaban en la playa, no, o sea, no, no, no hubieran muerto, muy probablemente, ¿no? Porque se supone que son 400 mil soldados los que rescatan de la playa, son 400 mil soldados que están en la playa y salgan a 330 mil según la película. Entonces, no sé, eso es, eso es lo único que, que no me ha agradado la película en cuanto a la historia, porque, o sea, güey, solamente para poderlo contar tengo que estar matando gente, por así decirlo, pues no tiene chiste, ¿no? Pero fuera de eso, se me hace una película buenísima y sí me parece que es una película que va a ser un referente para, las siguientes, o sea, para cuando sale Christopher Nolan en el futuro, ¿no? Sí, yo creo que pasa un poco como, yo creo que a ti te encantó. No, sí, o sea, me gusta un buen, pero, o sea, por ejemplo, Gravity igual me gusta un chingo, pero Gravity sufre, sufre, sufre lo mismo, güey, o sea, sufre de, de, de un guión que tiene que ser espectacular para que pueda, o sea, para que pueda haber acción, ¿no? Para que puedan pasar todas las cosas que le pasan a esta doctora en el espacio. Es lo mismo que en este guión. No digo que es algo malo, solo creo que, pues, es, es una, lo vuelvo, es un mecanismo, le quitas como el encanto, por así decirlo, para poder contar una historia, dar la acción y, y poder hacer como este juego entre poder contar algo, o sea, poder, poder mostrar imágenes interesantes y actuaciones muy buenas o increíbles por medio de una herramienta nada más, ¿no? Eso es, eso es mi único como, como problema, pero sí, al final del día, insisto, las dos me parecen, me parecen muy buenas películas y me parece que pasa lo mismo con los guiones. O sea, tienes que contar estas historias de esta manera para que pueda avanzar toda tu película, ¿no? Ustedes ya vieron Dunkirk, si ya la fueron a ver, déjenos ahí un comentario a ver qué les pareció, están de acuerdo, fue una obra maestra de Nolan o, o, me, me, aquí estamos viendo en pantalla una entrevista que hubo con Neisa González, Jimmy Fox y Jon Hamm, justo para promocionar Baby Driver, que es lo que, con lo que abrimos esta emisión 23 de Departamentos, ya saben, comuníquense al Twitter, es arroba elgástrico, si no, ahí en los comentarios del chat, o de lo que estamos aquí transmitiendo, el Facebook Live, en, en la página, en diagonal gástrico, ahí chequenlo también, y pues ahí compártelo con sus amigos, díganos, ¿qué opinan, qué opinaron de Baby Driver, de Dunkirk, si ya la vieron? Yo estoy, si me ven un poco distraído es que estoy batallando con un gato en mis piernas, entonces, aquí está, saluda, tú, este momento, y pues bueno, eso fue, en cuanto a, deja el gato todo lo que nos resta del programa, ahí lo podemos dejar, ahí déjalo así, para que ya no hablemos, ya nada más sea como un video de, de gatitos, en vivo, es que, igual nos va mejor, voy a ponerte en full de pantalla para abrirle la puerta a mi gatita, pero, vamos a seguir, ¿qué te parece con, con qué amigo? con, el presidente, el nuevo presidente de los Oscars, no, 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 ya sé que vamos a seguir, con Defenders, ¿con qué? Ah, los Defenders, oye, digo, insisto, yo no soy fan de estas series de Netflix, la verdad, pero, este nuevo teaser me pareció muy bueno, no sé a ti que te haya parecido, a mí sí, como que sí me dieron ganas de verlo, porque, aparentemente, cada capítulo va a haber un poco de, de una aventurilla pequeña, ¿no? entre, entre estos cuatro personajes, que son, ¿quiénes? ¿son Iron Fist? Iron Fist, Daredevil, es Daredevil, es Iron Fist, es, eh, Luke Cage, Luke Cage, y la chica, ni me acuerdo, Jessica Jones, Jessica Jones, o sea, me parece que, podría haber el primer capítulo, a ver qué tal está, está el teaser bastante bueno, o sea, sí, el último tráiler, el que acaba de salir, el tercerito, a mí se me parece que, vamos, ya vimos todas esas escenas, en los trailers anteriores, ¿no? Pero, ni idea amigo, pero, pero, este último, te resume muy bien, creo, te la resumo muy bien, te resumo muy bien, lo que vas a esperar, y te pone ya, más en contexto, a los madrazos, a Sigourney Weaver, Sigourney Weaver, si Sigourney Weaver, sale en las otras series, o apenas aquí, con los reproductores, parece la onda, ah, ella es la mala, ella es la nueva villana, qué interesante, y eso está chingón, porque, igual, si pudimos, si pudieron ver, todas las, las temporadas, de los otros héroes, que, Iron Fist, solo lleva una, pues ya tienen idea, más o menos, de qué va, de qué trata, ¿no? Pero, Sigourney Weaver, es la nueva mala, pero ya como, como equipo, que, le fue muy mal a Iron Fist, este año, con su serie, pero, también, la grabaron, después de grabar, Defenders, vamos, no la estoy excusando, no es que sea, o que esté mejor, pero, si se centraron, más en Defenders, y en meter, al final, a, a, Dani algo, no me acuerdo, cómo se llama, el personaje de Iron Fist, y después, ya grabaron la temporada, para sacarla, y que pudieran sacar, Defenders, entonces, por eso, a lo mejor, se ve como, media, echa medio al madrazo, más bien, querían enseñarte al personaje, para que pudiéramos ver Defenders, entonces, eso es lo que, yo espero un poco, de, de esta serie, vamos a ver, qué tal, qué tal viene, pues, al menos, en este trailer, en el trailer, el que más carisma tenía, era Iron Fist, justo, eso está curioso, o sea, seguro va a ser, o sea, se ve como que es el, el bobo cool, es que es el, es el chavito, que vivió en, hace cuenta que en el Tíbet, pero sin ser el Tíbet, un chingo de años, desde niño, y regresa, y pues, pues, qué crees, pues un niño, que nunca, pues no sé, seguramente era virgen, antes de, de acostarse, con la, la chica, que salía en, en Game of Thrones, como una de las hijas, es la novia, de Iron Fist, la novia, no sé, tendrías que ver la, la, las temporadas, no, entonces, es un chico, que es muy noble, y que fue formado, con ciertas, reglas, y pues, y medio menso, no, que nunca vio nada, más que, un, un templo, y monjes, no sé, es, es, es básicamente eso, pero, no sé tú, pero, yo he visto, publicidad de Iron Fist, por todos lados, más bien de, de Defenders, de Defenders, yo la neta, no amigo, pero, o sea, así scrolleando, de repente, en, en una página que, que, es una, es como una página de aplicación, que se llama Flipboard, que es donde, pues me viene todo mi feed de noticias, sí vi como dos o tres notas, como de las treinta que salen de repente, de este, películas y así, o sea, me pareció que, era semi relevante, ¿no? que no, si había por ahí unas cuantas notas, pero no, no, no me acababa de, de llamar la atención hasta que me comentaste, ¿no? que había que, que querías hablar de, de, de la serie, ¿y cuándo se estrena? Se estrena el viernes, este viernes, el viernes, si viven en la Ciudad de México, no sé, en otras ciudades, perdón, la Ciudad de México, pues, no sé, en lugares tan concurridos como la estación de, de Metrobús y tren suburbano ahí en Buenavista, que también es una plaza comercial muy grande, está forrado el piso así de donde vas y compras, bueno, si, si usas ese transporte, donde vas y compras crédito, está ahí en el piso, espectaculares, las escaleras eléctricas para la plaza, muchos paraderos de, de toda esa zona, la zona centro, digamos, de la Ciudad de México es, está así, y es, es como que, híjole, pues si le están metiendo lana, ¿no? en realidad a, a Defenders, ahora que viene y se estrena el viernes, entonces, eh, sí, digo, vamos, es para un público muy particular, que tiene que gustarte primero el sci-fi, y segundo los superhéroes, ¿no? Que, pues también ya, o sea, güey, si analizamos tantito las series en televisión, ¿cuántas series superhéroes, güey? En Netflix está plagado, o sea, creo que ya eso no es un pretexto, ya la gente está acostumbrada, sí, pues la gente está bien acostumbrada a ver series, o sea, tienes que Gotham, tienes este, Supergirl, Flash, tienes, ahora es, bueno, que ya se canceló, pero una que es de, la gente que son, es como de, igual es de DC, que sale Vanessa Hodges, no sé si la llegaste a topar, no, no recuerdo, que, bueno, son, son güeyes que trabajan para Industrias Wayne, haciendo, este, inventos para superhéroes, o para mejorar la vida de las personas, o sea, ese nivel, estamos de, de series que tienen que ver con este, cómics, o sea, creo que, sí, todo mundo es público, lo que están vendiendo ahora, lo que estamos consumiendo también, está plagada la tele de eso, pero hay mucha gente, y si no, tienes a Geeks hablando de cosas, güey, como, Deep Activity, que sigue jalando bien cabrón, hay muchas alternativas, igual que son sin superhéroes, pero si hay mucho, son poquitas, o sea, si son muy contadas, hay varias, güey, o sea, yo veo un chingo, pero, pero o sea, que salgan en televisión abierta, porque las tengas por cable, o sea, como que no es tan, si tienes, o sea, si, si tienen horarios muy malos, güey, y tienes que estarles cargando muy cabrón, no, en televisión abierta, yo creo que al menos en México, son las policiacas, no, las que no fallan, así Miami Vice, bueno, Hawaii 5-0, como se llama, aquí es hay, güey, ajá, por eso, todo este tipo de cosas, Chicago Fire Department, ¿qué? la ley en orden, güey, o sea, son las policiacas, o sea, y las de balazos, esas son las que encuentras, la mayoría de las veces, en la televisión abierta, pero en la onda streaming, en usuarios entre 15 y 45 años, y 30, sí, güey, está cabrón, que puedan pagar 100, 150 pesos al mes, pues Netflix está metiendo cosas, yo creo que es todo. Sí, superhéroes, superhéroes o cosas muy, este, como rom-com, ¿no? Rom, este, comedia romántica, como, o sea, lo, lo, digamos que lo básico, los superhéroes, no sé qué vinieron a sustituir, porque no recuerdo que había antes en la tele, pero, pero o sea, ya es como el mercado, ¿no? policiacas, güey, yo creo que más bien, la, la, la falta, si, hablando de la policía, los guiones ya van por ti, güey, si, ya llegaron, por tu stash, no, espérate, este, sí, pues bueno, viene Defenders, ya está el nuevo trailer, el tercero, eh, donde, ya sabes, donde yo juego mi, mi parte, casi, casi como Dragon Ball, con, con Vegeta y con Goku, güey, que son bien cuates y pelean juntos, pero no quieren que los relaciones, ajá, y Defenders en el último trailer, todos son muy buena onda, todos son muy superhéroes, pero no quiero que nos relaciones, porque, cada quien tiene, su distrito y su estilo, ¿no? y justo en el trailer, Danny dice, sigan diciendo eso, güey, somos un equipo, bueno, entonces, viene Defenders, viene el próximo viernes, y ahora sí podemos pasar, a otras notas, ¿quieres pasar a la música? Vamos a con música, ya hablamos mucho de, de cosas de la tele, y así. Para regresar después con lo, con lo que sigue. Pero, ¿qué te parece? Un poco de música. Sí, amigo, ¿con qué te quieres ir? Pues, que vuelve el maestrazo, Kendrick Lamar, ¿no? Al número uno de las listas de popularidad. Güey, cuatro meses después de que salió de las listas, regresa al número uno. Es, es, es algo, es algo curioso, porque el vato, se supone que tiene cuarenta y cinco mil, o cuarenta y tres mil. ¿Cuánto meses? ¿Sí? Cuatro semanas. Sí, como, no, cuatro meses es lo que llevamos aquí en departamentos, creo. Tienes razón, amigo, cuatro semanas, perdón, disculpe, pero, o sea, solo tiene cuarenta y cinco mil discos en ventas en esta semana, y lo que estaba leyendo es que, pues, güey, es, es una de las semanas más guangas desde el dos mil catorce que hay en Billboard, para que Kendrick Lamar quede en primer lugar, y, y lo curioso, o sea, lo chido por Kendrick Lamar es que sigue rompiéndole a ese disco, ¿no? Y que todavía hay gente que lo está descubriendo y le está gustando. Sí. Pero lo curioso es que, pues, güey, Arcade Fire sacó disco hace como dos semanas, y se supone que son como lavando totota, y que todo el mundo las mama, güey, super indis y la verga, y no mames, o sea, dos semanas fueron suficientes para que salieran del top diez, güey. Sí. Digo, no, 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 vamos, es Billboard, al final son ventas y todo este tipo de cosas, pero sí habla un poco del mainstream, ¿no? De lo que escucha la gente allá afuera. Exacto, güey, o sea, la gente no quiere ver un vato pastoso, o no quiere comprar el disco de un vato pastoso, ¿no? O sea, sí lo quiere, sí lo quiere ver en vivo, definitivamente, porque, pues, güey, exacto, es una, o sea, igual, los fans, fans de Arcade Fire están bien emocionados, güey, porque vienen el veintinueve de noviembre al Auditorio Nacional, que igual se me hace un venue bien extraño, va a sonar de huevos, pero, pues, güey, o sea, sus fans son chavos, güey, o sea, no es, no es gente que, que va a sentarse y a ver, a ver un concierto, ¿no? Es gente que, supongo, le gustaría estar lo más cerca que se pueda de su artista, y, o sea, no sé, ¿no? Y también va a estar en Guadalajara el 2 de diciembre, si no me equivoco, pero, pues, es algo curioso, ¿no? Que, que vienen estos cuates acá a México a, al Auditorio, o sea, habla, no sé si habla bien o mal de ellos, o sea, pero es que también México es un, es un lugar raro para algunas bandas, ¿no? Recordemos el fenómeno placebo, güey, que venían muy seguido, y que, vamos, en Estados Unidos, nunca, nunca rompieron, Cassavion mismo nunca ha roto Estados Unidos. o sea, pero, o sea, yo, yo lo que voy es al venue, o sea, ¿en dónde van a tocar? O sea, güey, ellos, o sea, podrían, igual estoy diciendo estupidez, ¿no? Como siempre digo, pero creo que podrían, pues sí, pero creo que podrían llenar, pues no sé, un, un foro sol, o sea, una fecha en foro sol, creo que sí la podrían llenar, güey, se supone que hay un chingo de fans. Es que no lo sé, güey, es que se supone, vamos, cada que sale un disco nuevo de, de Arcade Fire, pues brincan los fans, ¿no? Así de, no, no mames, la mejor banda del mundo. Pues güey, foro sol, un boleto de 600 pesos, más cargos, son como 750 pesos, güey, la gente sí lo paga. Sí, pero a lo que me refiero es que no sé si vayan a ir, güey, yo siento que hay muchos fans de Dicho, mucho, mucho seguidor de, yo digo, es como la, como esa moda de correr, güey, en donde la gente nada más corre por decir que corre, güey, no corren para bajar de peso, para estar en forma, sino que corren, sacan fotos así con su kit y la chingada, o sea, corren, van a las carreras para decir que van a las carreras, para decir que corren, güey, pero no es que en realidad corran, entonces siento que con Arcade Fire es un poco eso, van, dicen que les gusta Arcade Fire porque, eh, conocen a alguien que es influyente, o alguien que le gusta un chingo, y que, que saben que es buena música para ciertas personas, ¿no? Entonces, creo que va más por ahí, entonces no sé si venda, de entrada no sé cuántos vayan a regalar para el Auditorio Nacional, güey. No, y también cuánto van a costar, güey, porque, o sea, estos son asientos numerados, entonces, ya de eso, ya de entrada va a haber secciones, sí, y al haber secciones, güey, se hacen mucho más caros los boletos, o sea, ¿qué te gusta? ¿Hasta adelante va a estar mínimo en unos mil pesos, mil doscientos pesos? O bueno, ni siquiera hasta adelante, sino en la zona A, digamos. Yo creo que sí, o sea, arriba de mil seguro, güey, o sea, sí, es lo que yo no entiendo, como por qué no darles otro espacio más grande, boletos más baratos, vaya más gente, y seguro sí funcionaría, ¿no? O sea, eso es lo único curioso que se me hace de ahí, de que vengan a México, digo, qué bueno que vienen, sobre todo por la gente que les gusta, qué bueno que vienen igual cuando va saliendo el disco, eso es siempre un plus, al menos en mi libro, de bandas que quiero ver. Normalmente hacen dar gira con un nuevo material. Pero luego México pasa que, o vienen uno o dos meses antes de que se estrene el disco, o vienen ya casi un año de, o vienen ya casi un año que llevan de gira por Europa, o Estados Unidos, porque saben que los promotores, los curadores, saben que los fans mexicanos from hell, lo van a pagar, es como si traes a Radiohead, aunque tenga tres años sin disco, va a llenar, güey. Sí, y digo, lo padre ahorita es eso, que el disco salió ahorita en agosto, y güey, en tres meses ya vienen a México, eso está súper bien para la gente que le gusta esta banda. Sí, la verdad es que sí, o sea, vamos, yo lo que sí me cae claro, ¿qué pasó? No te escucho. Ah, que mucha gente se quejaba de, de que el disco era muy mal, o y no sé qué chingados con Arcade Fire, pero, pero, y salían mucho a defender, Como que, a ver, güey, cuando tú hagas un disco increíble, ahí le echas mierda a Arcade Fire, no creo que se trate de eso tampoco, pero, son fans, güey, es la, es la, es la respuesta reactiva. Pero, tampoco sé si Arcade Fire es, creo que, ¿sabes qué? Ay, güey, creo que, creo que le gusta a mucha gente influyente, güey, en el medio musical, al menos en México. Entonces, creo que al pasar eso, es como, pues un factor para que le guste a, otra gente más, no digo que a todos, ¿no? Seguramente hay gente que le, le encanta así, pero creo que, en particular, en la Ciudad de México, en el país, le gusta mucha gente influyente, del, del medio de la música, y eso hace que, pues tenga un hype, un poquito más alto. ¿Escuchaste tú un nuevo disco? Un cacho, la verdad. O sea, no lo aguantaste. Ni un cacho. No, no, no es que no lo aguantara, sino que lo agarré como para trayectos, y, pues llegué, llegaba antes, y, pues ya no lo volví a repetir, ¿no? A lo mejor pasaron la semana y, ah, bueno. ¿Es mi imaginación, o está muy tropical? Pues es que yo siempre he sentido Arcade Fire, por mucho que lo pongan como un rock, pues yo siempre he escuchado muy, muy pop, balada, melódico. porque este, o sea, escuché, hay, hay una gente, en Apple Music, hay, este, subieron un video, un, un concierto de ellos como Dory Media o algo así, traté de verlo, no pude, este, es que no me gusta Arcade Fire, güey, este, y, y escuché cosas muy tropicales que se ponen al nuevo disco y así, y fue como, wow, no, o sea, no, no me gustan, pero, güey, lo curioso es que, igual, sus fans no son tan fans, güey, porque volvemos a lo mismo, esta semana vendieron, o sea, si, si, si el, si el disco que más vendió copias, eh, que fue el de Kendrick Lamar, vendió 45 mil copias, ¿cuánto habrá vendido el de Arcade Fire para que ya no estuviera en el top 10, güey? O sea, es una madre, güey, nada, güey, bueno, sí, para los millones de humanos que somos en este planeta, güey, sobre todo para la, pensamos, la demografía que le puede gustar a Arcade Fire, no vendieron nada de discos, no, para, para los números de Billboard, que ahora cada vez van bajando más, pero, sí, para ser un top 10, pues sí, no vendieron nada, y, digo, y también, o sea, lo padre es que es una banda que también todavía puede vivir de tocar en vivo, ¿no? eso está chido, este, pero pues sí, o sea, curioso, curioso, y vienen, vienen, pues ahí están los Arcade Fire que vendrán justo, y, Kendrick Lamar, güey, y Arcade Fire, no olvidemos que Kendrick Lamar estará en, en el Hello Fest, en Monterrey, en Monterrey, ahorita ya nada, en septiembre, ¿no? Sí, ya, ya está, ya vamos, ya está, pero con él sí es, sí tiene una parte hype muy grande, pero también es un, güey, con mucha calidad, güey, hasta, o sea, hasta los jicoperos así de vieja escuela, o vieja guardia, güey, o sea, Mos Def, güey, fue el que le dio como el empujón, eso es de lo que se jacta, este, es lo que dice Kendrick Lamar, lo que dice Mos Def, y lo que dicen todos los raperos chingos, ¿no? O jicoperos chidos de los noventas, este, dice Kendrick Lamar que Mos Def fue el que descubrió a Kendrick Lamar, y que él fue quien le dio como el empujón, para, este, para empezar a, a hacerse más público, ¿no? Y, y los raperos de, de vieja, de vieja guardia, es, digo, yo no tengo realmente un, un conocimiento ni una palabra como en todo lo que decimos, pero en esto particularmente más, pero dicen que, que este cuate, pues es como el nuevo Tupac, güey, o sea, que trae toda esta onda, de que, no es un hip hop o un rap pinche, ¿no? O sea, que, que solo está para hablar de drogas, güey, y de las viejas, güey, y que, o sea, no, no anda en el plan desvergue, güey, está hablando de cosas que realmente, le, le acongojan a él, le acongojan a la gente, o sea, dar, que, este, problemas políticos que está viviendo su país, o que está viviendo en el mundo, y que eso es lo que hace que, además de que son buenos beats los que tiene, tiene algo que decir, güey, eso es lo que dicen de Ketik Lamar, ¿no? Sí, vamos, es un buen artista, güey, entonces, no, no es, no están vendiendo humo, ¿no? Como para muchas personas puede parecer un Arcade Fire, ¿no? Digo, son gustos. Sí, es lo que te digo, o sea, en este caso, sin temor a equivocarme, creo que por todos lados, o sea, de tractores y otras personas, no es humo, o sea, Ketik Lamar no es venderle humo a nadie, güey, te puede no gustar, pero es un buen artista, güey, es un güey cabrón, güey, que tiene buen flow, que tiene buenas letras, y por otro lado, yo no lo sé de otras bandas, ¿no? A lo mejor, ahí sí sería como vender un poquito de humo, y inflarlos, que lleguen al top de las canciones de Reactor, o un pedo así, güey, y pues que no sea nada, ¿no? Que sea humo. Eso, en la parte musical, tenía otra cosa que hablar de la música, pero ya se me olvidó. The Knife, ¿no? ¿Querías? The Knife, The Knife, The Knife, ¿ya viste qué fue? Es un video, es un, es un DVD. Se aventaron un cico, se aventaron un cico teasers, para presentar este, tres teasers. Tres y con el cuarto y eso. Para, para hacer, para mostrar un, un show, ¿no? En vivo del 2013, si no me equivoco. El Terminal 5. Que se estrena, que sale, o sea, que tuvo un problema, porque cambiaron de disquera, o sea, es una banda que ya se retiró, y tuvo que cambiar de disquera, eso está muy curioso. En 2013 se lo fueron. Estaban con Rabbit Records, antes, y ahora están con Brill, o Brille Records, no sé cómo se pronuncia, y que tienen un problema, porque, pues, o sea, no lo pueden, no lo pueden, como tienen un problema legal, entre las dos isqueras, porque no han, dado el release, adecuado de la música, y de la imagen, pues no sé, no va a estar disponible, para venta, o streameo, en, pues en Reino Unido, en Irlanda, en Estados Unidos, en Canadá, en Asia, güey, y en Latinoamérica, entonces, pues está muy cagado, güey, porque. Es como para comprarlo, no compra, lo que pasa es que se están vendiendo, el DVD. pero es que tampoco lo pueden vender, güey. Están vendiendo un DVD, con un libro fotográfico, y creo que esa es la, la idea principal, que lo pidas. Sí, pero solo vas a pedir a ese país, y, o sea, solo va a haber como una edición, y va a estar muy bizarro, güey. Sí, sí, de que está raro, está raro, pero. Porque incluso, o sea, incluso si no tienen permiso, por ejemplo, nosotros aquí en México, güey, quieres streamear este show, que se lanza el primero de septiembre, no lo vas a poder ver. Sí, ¿no? O sea, así de sencillo, no se va a poder ver, güey. Y eso, no solo México, Estados Unidos, güey. Es como, es un poco como lo que hace Jack White, o sea, pues, es eso, es. Contenido está bloqueado. Y está, o sea, no entiendo por qué hacer ese hype, si al final. Es que fue una gran banda, o sea, fue un gran dúo sueco, que no solo era musicalmente muy bueno, sino que era activista, güey. Entonces, ellos les ganaban Grammys, y se negaban a acudir, y mandaban gente de alguna asociación, o de algún, algo para que expusieran sus cosas, ¿no? Entonces, ellos boicoteaban el mismo Grammy, quizá. Entonces, eh, era más eso, güey. Era como unos güeyes que son tan buenos, y tan, cero fama, y cero madres, güey, que, que sí causó hype. La semana pasada, que empezaron a salir los primeros dos teasers, luego uno más, ayer, o antier, eh, pues, si era como que, qué chingón, si ya se acaban de ir en 2013, a lo mejor ya vuelven, ¿no? Pero, pues, parece que no. Bueno, si vuelven con un concierto, güey. Pues, ajá, pero está bien. Está padre, igual. Y no sabemos si la chica regrese como Fever Ray para un segundo álbum, no, no tengo idea. Pero The Knife, el chiste es que ahorita todas sus redes sociales, están actualizadas, tienen un nuevo logo, como que las volvieron a echar a andar. Sí, y está bien raro, ¿no? Como, o sea, cambiaron mucho la imagen. Sí. El logo está ahorita muy en, en, en tendencia, por así decirlo. Está feo, güey. Como en estas ondas, pues, ondas psicodélicas, güey. A mí, a mí no me gustó, ¿no? Personalmente no me gustó, pero, vamos, el logo es al menos como un moco verde, ¿no? Sí. Pero, pues, habla también de todo, ¿no? O sea, es como, es parte importante de cómo se quieren mostrar ahora, como un moco verde. No sé si esa sea la concepción, güey, pero, no, yo sé. Es interesante, güey. ¿Qué, qué te parece si vamos con lo último? Tú querías rantear un poquito con John Bailey. Ah, sí, güey, John Bailey, o sea, ya, Laura Dern, hablamos la semana pasada un poquito de ella, Laura Dern es la actriz de, este, Jurassic Park, y de Twin Peaks, este, es una de las tantas musas que ha tenido David Lynch para hacer sus películas y series. Este, ella se quería lanzar para ser la presidente de la academia de los Óscares y se la apeló y le dieron el nombramiento a John Bailey, que es un director de fotografía, que, pues, o sea, en los noventas, en los noventas, en los noventas participó en buenas películas, debo ser sincero, o sea, Groundhog Day, que la verdad no, o sea, es un clásico de Bill Murray, no sé si lo ubiquen, que de hecho hasta hubo, hay un musical ahorita en Broadway, que por ahí igual se le creó una nota de que Bill Murray fue a verlo dos veces y lloró, güey, las dos veces después de verlo. Este. ¿Es el de la marmota, se llama? Ajá, exacto. Sí, el de la marmota, bueno, aquí le pusieron hechizo del tiempo, como pueden verlo aquí en sus pantallas. Pues así, así nos encanta traducir bien padre estas cosas. Sí. Pero, o sea, hace cosas buenas a los noventas, pero, güey, ahorita el vato hizo la fotografía de cómo ser un Latin Lover, el último éxito en taquillo de Eugenio de Dios. Que cabe destacar que justo cuando yo, hoy que me dijiste que querías platicar un poco sobre esto, dije, bueno, voy a ver su más reciente trabajo, que es cómo ver un Latin Lover para ver, pues, la foto, ¿no? Creo que fue lo más pasable que pude ver en los como 15 minutos. Pero, güey, la foto está súper regular, güey, no tiene nada. Pero fíjate, la corrección de color, la composición está muy bien hecha. Pues, corrección de color, güey, pero, o sea, no mames. Está muy bien hecha, a mí me pareció bastante bien hecho. O sea, la corrección y la composición que tienen los... Vamos, olvídate de que estás viendo a Eugenio Derbez y la que estás viendo. No, 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 es que me hace pensar, o sea, si este vato, que es director de fotografía, decidió fotografiar esa película, güey. O sea, hay que comer, ha visto el meme de que... Ajá, no, yo sé, pero, o sea, ¿cuál es su estándar, güey? Ya está grande, ¿no? Tiene... No estoy seguro de la edad. O sea, un chavito no es. No, tiene casi 75 años. Pero, o sea, no mames. Sí, vamos, no, digo, al final el puesto es para ser presidente de los Oscars, entonces, no sé si se requiera tanto esta onda de ser un cargón. Y tienes que ser un cinéfilo, güey, o sea, definitivamente. Bueno, que el güey está súper metido en la industria, ¿no? Vamos, sigue, sigue en activo. Claro, o sea, güey, trabajó con Derbez, obviamente está muy metido en la industria, güey. Sigue, sigue en activo, güey. Sigue en activo trabajando. Y no solamente es en Derbez, tiene dos películas en posproducción, ¿no? Entonces... No, y vuelvo a lo mismo, o sea, sí tiene buenos títulos, pero son películas igual, o sea, puras comedias románticas, o sea, nada que realmente rete sus habilidades como fotógrafo. O sea, ahí estaba viendo el catálogo, o sea, sí tiene un chingo de películas, tiene como más de 40 fotografías, si no me equivoco. No todas como director de fotografía. Pero el punto es que, o sea, ha estado en la industria mucho, pero pues es de otro, o sea, no está dentro de esta industria elite, digamos, ¿no? En estas exquisiteces que se supone que es lo que califican y premian a estos cuates de los Óscares, ¿no? Pero Laura Dern te hubiera gustado, o sea, la vez más capaz, con más credenciales. Entonces, creo que hubiera, creo que hubiera dado, le hubiera dado un foco, un poco distinto. Como que, o sea, tal vez, tal vez igual ha estado este, toda esta actualidad en la que vivimos del feminismo, ¿no? Pero, pero creo que hubiera estado bien que ella hubiera tenido otra visión y hubiera podido tomar otro tipo de decisiones en cuanto al tipo de películas que elegían, ¿no? No sé, igual y no. Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos en un rato. Nunca lo sabremos. O sea, y este cuate está, por lo menos, por un año, ¿no? Y el próximo año volverán a hacer elecciones y ver quién, quién queda en lugar de John Bailey o igual y lo renovan. Ya veremos qué pasa. ¿Quién sabe si vayan a renovar todo esto? Pero al final fue la persona que está, que estará. Ya veremos el próximo año, cuando llegue la temporada de Oscar, a ver qué hay. Sobre todo, digo, la selección, pues a veces la da al mismo mercado, ¿no? Pero los premios ahí es donde, vamos, todo el evento en general. Y por ejemplo, James Corbin se llama, si no me equivoco, es un cuate de talk show, un talk show hostero, por así decirlo. ¿El de Carpool Karaoke? No, no, no. Es un tipo de lentes. Ay, qué buenas descripciones. Porque es el de Carpool Karaoke, el gojito, cagadón. Estoy muy equivocado, no. Bueno. No, no, no. Es un inglés de humor muy ácido. Ah, ¿cómo ayudan mis referencias, ah? No, pero de humor ácido. Ese güey es todo ternurito. Ah, un güey de lentes, este... Ay. Ahorita, ahorita, dame dos segundos. Last Week Tonight se llama el programa, ¿no? Sí. Ay, se me fue. Es este... No. John Oliver, ¿no? No, no, no. Stephen Colbert. Stephen Colbert, debe ser él. Bueno. Sí, Stephen Colbert, justamente él. Se supone que él va a hacer el host de los Óscares este año. Igual estoy diciendo de mamadas, pero según yo sí. Porque, pues, ya sabes, ¿no? Sé que estás pendejeando en YouTube. Y hay una entrevista que le hace a Millie Bobby Brown. La famosa Eleven de Stranger Things. Y, güey, no mames, nunca había visto un niño pendejear tonto a un señor. Y un señor no poder contestarle nada, güey, a un niño. Porque es un niño. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Es Stephen Colbert? Ajá, Millie Bobby Brown. O sea, empieza este vato, Stephen Colbert, diciéndole a Millie Bobby Brown, así como de, ah, tienes trece, entonces van a cambiar el nombre de tu personaje a trece. Y la niña da la risa sarcástica más culera del mundo, güey. Toda la audiencia de este güey se caga de la risa de él. Y el vato se queda así como, no mames, pinches. O sea, su cara así como de, pues, que estás emputado, pero tienes que verte como con gracia, ¿no? Así como de, ah, sí, 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 chesco y clavabosa. Y seguir con su show, ¿no? Pero el punto es que esta niña estaba ahí mamando que, o sea, después de que lo destruye y lo hace caca en su programa, güey, le pide que por favor la deje, este, co-dirigir los, los Óscares. Bueno, no, ¿cómo? Co-este... Co-conducir. Co-conducir, güey. Los Óscares con él, güey. Así como, bueno, pinche niña. Y pues digo, ya te, si ven la televisión. Ya me chingaste, no me vea porra. Nació nada, güey, pues no puedes decir que no, güey, ¿no? Pero bueno, que de hecho, igual en mis ratillos, digo, ya empecé a hablar de Stephen Colbert. Si les gusta un show de YouTube que se llama Hot Ones, que es gente comiendo alitas y los entrevistan. No mames. Stephen Colbert. ¿Qué te la pasas viendo, güey? Pues, eh, es mucho tiempo libre. Stephen Colbert invita al host de este programa, Sean Evans. Mejor me sé el nombre del vato este de Hot Ones, güey, que es de Stephen Colbert. Pero bueno, invita a Sean Evans a su show, este, al show de The Late Show. Y se pone a comer alitas ahí en vivo, güey. Son pinches alitas con las salsas más picosas del mundo. ¿Cómo se llama? ¿Hot qué? Hot Ones. Para verlo. Y, pues, digo, ahí, o sea, si alguien no lo ha visto, es un buen programa para reírte de tus artistas favoritos. Porque, pues, están comiendo alitas, güey, los están entrevistando. ¿Ves cómo sufren, güey, por estar comiendo la pinche salsa bien picante, güey? Y, pues, contestando cualquier pregunta que se le ocurra a este entrevistador. Que, aparte, es muy buen entrevistador. No, mames. ¿Ni? 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 Todo el mundo está ahí, güey. Todo el mundo, güey. Está Batman, güey. ¿Cabez? Chance the Rapper fue el último show. Chance the Rapper el jueves pasado fue el último entrevistado. Vince Staples acaba de estar, ¿no? Ah, Vince Staples, perdón, tienes razón. Vince Staples, sí. Sí, es un show muy cagado. Vale la pena. O sea, si tienes 15 minutos libres. Ahí lo estamos viendo justo en pantalla con el de Neil deGrasse. Eso está muy bueno, güey. No lo había visto, la verdad. Esto es algo nuevo para mí. Sí, pero muy buena recomendación para pasar tu break godín de comida. Exacto, güey. Sí, esas veces que estás saturado en tu trabajo. Pero, o sea, todas las salsas son de adorno. Las alitas ya vienen con salsas. Ajá. Solo la última salsa, güey, son 10 salsas las que tienen que comerse 10 alitas. La última salsa es la más picosa. Y de ahí sí, de ese frasco, echan un poquito más a la alita y se la comen, güey. Ah, o sea, la alita, ah, entonces no traen salsa. Las alitas ya están, no, sí, ya están enchiladas. Todas las alas ya están enchiladas. Y cada, o sea, nada más están las salsas para enseñar cuál es la salsa que tiene cada una de las alitas. No mames, ya se me antojaron. 10 salsas, 10 alitas, sí, güey. Pero ya cuando ves que están sufriendo y sudando bien, cabrón, como que... Es como esas pinches, esos pinches, este... No sé, como comerte un elote, esos placeres, güey. Comerte un elote con chile del que pica, güey. Pero no, tan cabrón, güey. ¿Te acuerdas de Julio? Claro. O sea, este... El The Gangster Paradise. Para quien no lo conoce exactamente, es un rapero que, pues, parecía que era muy bueno, pero algo pasó con su carrera y se acabó. Lo invita, o sea, a este show de Hot Ones. El vato se jacta de que come un chingo de salsa. Clásico de Tijuana. Y después le echa así, pero un chingo de salsa. Pero sí, pendejo a todas las alas, güey. Al final del show, cuentan que Julio se desploma en una sala que tienen como de juntas y se queda ahí desmayado como dos horas, güey. No mames. La pinche enchilada que se metió, o sea... Es un show entretenido. Es una torta ahogada, güey, y ya no sabes, ya no te sabe a nada, nada, güey. Jamás he probado una torta ahogada, güey. No, no mames. Tienes que ir, güey. O sea, pero las más cabronas son donde son por porcentaje de picor, güey. Ajá. O sea, no de que esta salsita sí pica. Esta sí no. No, la que dice 25% picante a madre. 50% así ya. Ajá. Cuidado al salir. No sé, güey. Está... Es como comer una de esas tortas ahogadas con porcentaje. O sea, torta ahogada con picor de porcentaje. Respeto, güey. Porque está cabrón y... No sé, son placeres. Buenos placeres. Pero, bueno, estamos viendo... Muy mexicanos. Pequeño. Pequeño video con... Pero ahí se ve muy normal. Déjame adelantarle. Quiero ver. Hay unos que sí sufren mucho. Este... Neil deGrasse no sufre, ¿eh? ¿Ah, no? Está cabrón. Sí come mucha salsa. Pero hay uno de... Bueno, hay... O sea, es buscarle. Hay unos que... O sea, que sí los ves como sudar y gritar, güey. Mira, Jim Frank y Brian Cranston. Eso está chistoso. Pero no sufren tampoco mucho. Hay uno... De hecho, no sé si te acuerdas que el año pasado sacó un disco, este Paul Banks, con... Ay, ¿cómo se llama este cuate? Del Wu-Tang Clan, si no me equivoco. ¿Paul Banks? Sí. ¿Paul Banks de Interpol? Sí, con un rapero que no recuerdo ahorita el nombre. Que, de hecho, debería recordarlo porque es un rapero muy emblemático. ¿De Wu-Tang Clan? Redman. Exacto, exacto. Con él. Con... Ah, no, perdón. Con R-Z-T-A. Ah, ok. Con R-Z-T-A, perdón, güey. Ah, sí. Ya sí, ya sé. Erza. Ajá. Con él, güey. Este, está bueno. Está bueno ese show. También. O sea, hay de todo. O sea, todo mundo ha estado ahí, güey. Vale la pena ahí un ratillo de... Para decirse un ratito, ¿no? De distracción. Sí, güey, un chingo, güey. Sufre muy padre. Estamos viendo la... Con la... Recomendación... YouTubeera. ...del tiempo, youtubera de Juan Cristian para el final. De Hot Ones. Yo no lo conocía, se ve muy cagado. Me voy a dedicar ahí una... O sea, güey, ya lleva... Esta es la... No, tercera, cuarta... Tercera temporada. Güey, tiene la... Por lo menos lleva tres años. Esa es la que es china, güey. La que ponen en la comida acética. Ah, de todo. Esa es de las primeras temporadas. La ciracha. Esa es como la más pinche que tienen, güey. Y después, en la tercera temporada, la más pinche es la salsa valentina, pero la etiqueta negra, güey. Que pica. Ajá, la que pica. Sí, pica, güey. Sí, pero o sea, esa es la primera. Esa es la ventaja. ¿Cómo se llama la... Igual por ahí tiene la del tapatío en algún momento, güey, que está muy buena. Una salsa que hay aquí que... Aquí tienen también varios niveles de... De picante, güey. No lo sé, amigo. Una botellita con el taponcito amarillo. Es transparente y es como color así como muy oscuro, casi negro. Ah, es muy buena, güey. No puede ser que se me olvide la como tanto esa, güey. Podría ir al refri. ¿Búfalo, güey? No, no, no. No me acuerdo. Podría ir al refri y sacarla y enseñártela, pero... Ya, después. No, ¿qué pasa, amigo? Sí. No, 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 güey. Te digo, a ver, salsas. Picosas. México. A lo que se resumió nuestro programa, hablar de programas de YouTube. No, pues es que ya me cabe, güey. Tengo que saber cuál es la salsa más picosa. Y me ponen una pinche libro de recetas de salsas. Bueno, ya. Eso es todo en la cultura popular. Partimos de John Bailey y los Oscars y acabamos en salsas y en litros. Es que John Bailey es como para ponerte triste, ¿no? Así de finos somos, güey. John Bailey y el... ¿Cómo ser un latin lover, güey? Te lo juro, güey. Intenté verla, güey. La intenté. Dije, voy a ver qué pedo. Y dije, no mames, güey. Güey, yo la vi por chamba. Hace rato la estaba viendo en internet. Y vi un cachito, güey. Así en HD, todo para ver la fotografía. Es lo que quería ver. Y no soporté. Llegué hasta donde llega a la casa de Salma Hayek. Es que está cabrón, güey. Y conoce a su sobrino. Creo que es de las peores actuaciones que he visto en mi vida, güey. Es que está terrible, güey. Neta, no es mal pedo, pero sí está muy mala, güey. Y funcionó bien, cabrón, aquí, güey. O sea, neta... Sí funcionó, aquí se vendió. No mames, duró como tres semanas o cuatro en cartelera, güey. O sea, sí funcionó. No lo sé, güey. Porque se me acuerdo del... No se aceptan devoluciones. Creo que me dio más risa, güey. No se aceptan devoluciones. Pues está mejorcita. Que ver a este güey queriendo hablar en inglés, güey. Es que esta parte está larga, güey. O sea, se me hizo muy, muy larga esa película. Si le hubieran quitado 20 minutos, hubiera estado mucho más entretenido. ¿Cuál? La de cómo ser un latinover. Pues es que yo no la vi completa. Ahí sí te... Tú tuviste que lavar los ojos. Güey, ni siquiera lo que me cuesta el internet para bajar. El pinche archivo, güey. Te lo juro, güey. No valió nada la pena. Pero, hijo. No nos queda más que agradecerle a la gente que estuvo... Viéndonos el día de hoy. Sí, la que estuvo viendo por acá. ¿Tienes ahí por ahí alguien? Ahí tengo varios. Dame un segundito. Si quieres, lee los que tienes ahí. Déjame que nos abra. Ah, por ahí vi, José Luis Calderón. Gracias. Muchas gracias a Tania Rico, a Charly RZ, Rodolfo Montero, Britt Higgins, Brenda Libar y Adi Gerro Balcaba, que estuvieron viendo, compartiendo, dando like. Y a los dos pelados que andan por ahí en vivo todavía. Sí, gracias. El programa de las hijitas. José Luis, Martínez Calderón, abrazo. Jorge Aguirre Sánchez, abrazo también. Raimundo, saludos. Dani, abrazo, saludos. Gracias por vernos. Mi internet está muy lento. A Alicia, Alicia Maldonado Potter, gracias por vernos también. Y debe haber, hay más gente por ahí, pero... A todo mundo, muchas gracias por estar por ahí. A Kainar, Kainar también, muchas gracias. Gracias a todos por vernos el día de hoy. Y compártelo con sus amigos. Y ya saben, pueden comunicarse con nosotros ahí en el Facebook, en los comentarios. Es facebook.com, diagonalgástrico. También puede ser en Twitter, en arrobaelgástrico. Ahí, síganos, mándenos tweets. O directamente, pues con cada uno, ¿no? Ahí como vamos a ver en pantalla, a juancristian, arrobaalfarodelaluz, en todas sus redes sociales. Ahí lo pueden buscar. Busquen sus fotitos en Instagram para que lo vean cómo va el cine muy seguido. Que está bien chingón. Y pues a mí, que pues no hay mucho que ver. Pero, si necesitan algo, aquí estamos. Arroba arrogalaner en Twitter. Y, pues nada. Vayan a ver Baby Driver. Díganos qué opinan. ¿Qué opinan? Les pareció una gran película. ¿Sabes cuál quiero ver? Atomic Blunt. Igual, ¿eh? Leí una reseña y la ponen como divertida, entretenida, pero no mejor que John Wick 2. Ah. Una reseña entre muchas de todo el mundo, ¿no? O sea, pero es un sitio que respeto. Una mujer, una mujer vadas rompiendo madres. Está bien, ya se ha faltado. Y dicen que justo pone ahí algunos referentes chidos. Entonces, estaría chingón ver a Atomic Blunt. Esa que es lo que continúa después. Y, ¿sabes cuál también quiero ver? To the Bone. ¿Cuál es esa? Donde sale justo Keanu Reeves. Y es una historia de unas personas con anorexia y bulimia. Ah, está en Netflix esa. Es un psicólogo. Está en Netflix. Y es con esta chavita. Tiene ojos muy bonitos. Son las EJs. Y salió hace poco en otra película. Sí, sí, sí. Tiene muy poquito esto de Bone. Donde se supone que... Sí, está en Netflix. Salió hace como 15 días. Entonces, esa podríamos verla también. Hay muchas cosas que recomendar, ¿no? Bien, está Game of Thrones, por supuesto, que lo vieron ayer. Si son tetos como nosotros, pues Dragon Ball Super, los sábados. Por favor, vean. Entonces, ya... O Cartoon Network, creo que diario lo pasan. Pero todavía... En la noche. Son 103 capítulos. Pero, pues, güey, ya lo puedes ver en español. Todos los días en Cartoon Network. Si lo quiero ver en español, tratando con las voces que conocen desde la infancia. Pues sí, creo que se vale también. ¿No? Sí, claro. ¿Por qué no? Yo prefiero en japonés, pero... Para practicarlo, ¿no? No, porque la voz de Goku, la neta, es que sí es muy distinta, güey. Sí, pues sí. Muy, o sea, muy, así. Hay enormidades. Son muy distintas las voces y, pues, ya sabes, todo el humor y las voces japonesas súper gritonas y un poco castrosas incluso. Pero así fue concebida la serie, güey. Entonces, eso está chingón. Vamos, vean lo que quieran. Hay muchas cosas en los sistemas. Mucho que ver. De streaming y de todo. Muchas gracias a todos. Esto fue la edición número 23, si no me equivoco, de Departamentos. Y, pues, nada. Vayan al cine, escuchen música y manden mensaje. Salgan a ver bandas en vivo. Sí, vayan a conciertos. Hay muchas cosas que ver. Sí. Nos platican. Y si van a ver a Get Fire, nos platican cuánto cuesta todo eso. Sí, sí, sí. Que no, si quieren, no nos platican. Nada. Nos vemos, Juan Cristian. Nos vemos, don Rodrigo. Igual. Que estén bien. Chao. Chao.